La megalomanía es una condición psicológica incluida en el trastorno narcisista de la personalidad, caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia, grandeza y por una hinchada autoestima. Si quieres saber más de la megalomanía, quédate a ver el video. Pero antes dale like y suscríbete, así nos ayudarás a seguir creando contenido como este. Comencemos. El megalómano se niega a reconocer que en su interior alberga a una persona miedosa, acomplejada y carente de cariño. Por ello, utiliza la agresión verbal o la imposición de su falsa omnipotencia como mecanismo de defensa. No obstante, tras esa máscara, se refugia una persona llena de inseguridad y con un sentimiento de incapacidad que lucha por no mostrarse vulnerable ante los demás. Se divide entre el delirio de habilidad grandiosa, en donde el sujeto cree que ha sido elegido para una misión especial, y el delirio de identidad grandiosa, donde el sujeto cree que es rico, famoso o relacionado con un personaje real, cree que es Dios o que tiene un origen celestial o que tiene una inteligencia superior. Algunos trastornos como el bipolar, el antisocial o el histrónico, pueden tener algunos delirios de grandeza. Sin embargo, no tienen todas las características de la megalomanía. Entre las posibles complicaciones, pueden quedarse solos por el rechazo de sus círculos sociales, o bien por un aislamiento voluntario por considerar a los demás indignos de su presencia. Esa soledad, tanto recibida como autoimpuesta, desemboca en una fuerte sensación de vacío emocional, que puede agravar aún más su malestar y acrecentar la sintomatología patológica. Otra posibilidad es que el megalómano lidere a un grupo de personas para lograr sus propósitos. Algunos ejemplos de megalómanos son Alejandro el Grande, Julio César o Hitler. Muchas personas que lideran sectas también entran en esta categoría. La terapia puede resultar útil para los pacientes con trastorno de personalidad narcisista, ya que pueden encontrar la oportunidad de incrementar sus habilidades seductoras. Su necesidad de ser elogiados le puede permitir al terapeuta modelar su comportamiento. Algunos pacientes con trastorno de personalidad narcisista encuentran a los enfoques convencionales demasiado simplistas o genéricos para sus necesidades especiales. Y bien, ¿conoces a alguien con estas características? Recuerda que si necesitas una terapia en línea, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Y nos vemos en otro video. Esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.